Cadena 30, la televisión más abierta. Mañana entre el invierno y claro que con él el frío se intensificará, según dan a conocer las autoridades. En estas ocasiones el clima afecta a conductores quienes pierden el control de sus vehículos y en otros casos pues permite que se practiquen deportes extremos. Vea de qué le hablo. En estos tiempos el clima frío y la nieve suele jugar en contra de los conductores. Para muestra un botón. En Arkansas, Estados Unidos, este conductor no pudo mantener el control de su camioneta y se salió del camino. El chofer tuvo lesiones de consideración. Y si de suerte se trata, esta mujer tiene y mucha. Vea cómo con tranquilidad se detiene ante el alto y poco a poco ve venir un tráiler. La unidad pesada da vuelta y de pronto se acerca demasiado al auto de la señora. Impresionada, ve caer una pieza de metal del tractocamión. El susto fue impresionante. Vea la reacción de los pasajeros del vehículo. No cabe duda que si bien en ocasiones la nieve perjudica algunas superficies, en otros casos nos regala paisajes impresionantes y adecuados para practicar deportes extremos. En este caso, un par de jóvenes van a esquiar. Uno de ellos ya una cámara y grabe impresionantes suertes hechas durante el descenso. Después de varios minutos de continuo éxito, uno de los esquiadores no tuvo mucha suerte y de esta manera acabó impactando un árbol. Informó Oscar Gallegos. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!